Buenas tardes Osvaldo, efectivamente agradecemos también al fiscal Giovanni Grissetti quien nos estuvo aguardando también por esta entrevista. Bueno, finalmente se incautaron dos vehículos que aparentemente tenía una relación con respecto a este caso de sicariato que ocurrió el pasado sábado. Aparentemente este Nissan Frontier fue el vehículo que esta persona retiró de uno de los departamentos de Ederson Salinas aliar Guazú, fiscal. Esa es la línea investigativa que teníamos entre la Fiscalía y la Policía Nacional. Entonces fue una información que surgió tras el allanamiento realizado al departamento. Entonces lo tuvimos dentro de esa secuencia investigativa fiscal y policial y así es que colectamos la información suficiente y necesaria para efectivamente hacer el hallazgo y casualmente la aprehensión de la persona quien precisamente apareció el día sábado a retirar esta camioneta del edificio del fallecido. Están saltando dos nombres, elías Poletti y Aldo Raúl Villalba serían estas dos personas. Esto está a modo de corroborar estos nombres. Esa es la información preliminar que se está manejando con la identidad. Esa sería la información preliminar al momento de realizar el operativo fiscal y policial en donde en flagrancia fueron halladas precisamente la camioneta, y a bordo de esta camioneta sería la persona que se está mencionando y también atrás en un Kia Picanto sin chapa sería la persona quien habría retirado. Ahora con respecto a Toyota, en este caso Toyota Prado, está al mando una mujer. Aparentemente tenía relación con estas dos personas quien ya fueron más temprano. Bueno, aparentemente se habría acercado según la información policial para brindar la asistencia a los familiares que están ahora aquí en carácter de aprendidos, y entonces bajo esa situación se acerca esta persona, y entonces ahora estamos protejando esta información. ¿Ellos ya están a disposición del Ministerio Público, las tres personas, doctor? No, solamente el señor, quien trataría, el señor, este, sí, a la Nissan Frontier y el que conducía el auto que estaba en el lado trasero. ¿Esta camioneta sería entonces la víctima, no? El que, lo que, al menos la víctima, eso le estarían dando uso a esta camioneta. Patrimonialmente no sabría precisar todavía si ya es de legítima pertenencia de los mismos o era de calidad de usuarios. Es lo que menciona entonces Giovanni Grisetti Osvaldo también, vamos a tratar de tener algunas palabras del comisario Luis López, quien estuvo acompañando muy de cerca. Una rápida acción de la Policía Nacional, el sábado ocurrió este hecho y ahora ya estamos hablando de estas primeras intervenciones. De hecho que sí, tanto del Departamento de Crimes Organizados, del Departamento de Homicidios, de la Policía Nacional han puesto prácticamente a sus mejores hombres en compañía del Ministerio Público. Los tres fiscales estamos trabajando en forma coordinada, mancomunada y apenas tres días prácticamente ya estamos teniendo el primer resultado importante, la incautación de este vehículo más la detención de dos personas que seguramente con las testimoniales correspondientes van a dar más elementos que nosotros podamos seguir. Es decir, lógicamente el comandante Gilberto Fleiste ya tiene conocimiento de estos procedimientos. ¿Qué le menciona? ¿Ya puedo hablar con él? De hecho que como compromiso subalterno es la obligación nuestra siempre a comunicar a nuestros superiores. De hecho que seguramente ya ha tenido conocimiento. Ahora con respecto a estas dos personas puntualmente que fueron detenidas, comisario, ¿ellos son nacionalidad paraguaya? ¿Qué información se maneja? ¿Serían puntualmente cercanos a Edenson Salinas en este caso? En estos momentos las investigaciones son muy incipientes. De hecho que con la testimonial de estas personas o con la indagatoria propiamente seguramente vamos a tener mejores datos a los efectos mismos de tener un anilio conducente nuevamente. Son ciudadanos paraguayos, son radicados en la ciudad de Mariano Roca Alonso. Estamos en proceso nuevamente de saber si tienen judiciales, policiales. De hecho que estamos en ese trance de tener las informaciones respectivas de ellos. ¿Podemos asegurar que este rodado, este Nissan Frontier, era puntualmente que se quitó en este caso del departamento alias de Guazú, comisario? De hecho que sí, es la camioneta que fue sacado de ese lugar una vez que se le ha matado, se le ha ultimado al ciudadano Salinas. Minutos más tarde este vehículo ya fue sacado del departamento donde él residía. ¿En su interior tenías elementos que puedan ayudar a este proceso? ¿Aparato telefónico? ¿Qué otro elemento se puede ayudar? No, en este momento a simple vista pudimos notar que la chapa correspondiente se encuentra debajo del asiento del acompañante. Ya una vez en el departamento de homicidio, en compañía de personales criminalísticas, vamos a tener más detalles, vamos a hacer una inspección minuciosa. ¿Se está aguardando por algún representante de la Policía Nacional, del Ministerio Público? No, enseguida vamos a trasladarnos, estamos procesando las documentaciones, de hecho que siempre en el lugar del hecho hay que documentar todo el procedimiento, entonces estamos aguardando, terminamos eso y nos vamos para nuestra unidad. Muchas gracias comisario Luis, le agradecemos también por su tiempo. Entonces, en términos de lo cual lo tenemos que hablar en estos momentos ya. En cuanto a dos tendría participación directa, estamos hablando de este Nissan Frontier de color blanco, 4x4, que de acuerdo con las informaciones de maneja, se quitó del departamento de Ederson Salinas, alias de Iguazú, un minuto después que fuera acribillado en el estacionamiento de un supermercado. También, otro vehículo, un Kia Picando, donde en estos momentos se encuentra el fiscal Grisetti, es el segundo vehículo que estaba al mando de Poletti. Estamos hablando de Elías Poletti, quien, de acuerdo con la información que se maneja, sería el secretario, en este caso, de Ederson Salinas. Y posteriormente, ya hace minutos, nada más se dio esta tercera incautación de este vehículo. Estamos hablando de este Toyota, modelo Land Cruiser, que estaba al mando de una mujer. Esta mujer, aparentemente, estaba llegando junto a estas dos personas que ya fueron detenidas más temprano. Estamos hablando de Elías Poletti y Aldo Raúl Villalba, Osvaldo.